No le queda a esa. ¿Cuál? ¿Asa no le queda a usted? Esta. No, esa, María. Si gusta, démele. Esta me la trajo a ella también. Esta me la trajo a ella. Miren qué chido, ¿eh? Esta es para... Para la playa. Para agua. ¡Miren qué lindo! ¿Cómo me voy a seguir maquillando como siempre? Una princesa y una reina que soy. ¿Qué? Con los grandes leches condensadas. ¿Te quiere quitar tu título? Princesa dijo. Miren cómo había... Eso que le hablé a la vez es pura leche condensada. Ah, las candelas. Sí, te dieron ganas de ponerle. ¿Qué sale solamente el que no puedo respirar? Como dice que parecía leche condensada y ella... Yo se lo traía a ver a usted y a mí me dio asco. Ya está terrible. Muchísimas gracias. Un montón de cosas para reto. Es que no gana, ¿qué? ¿Por qué? La Nayeli. Hola, Adali. ¿Vos dijiste que no vas a ganar nada? Ah, la también, la Yoseli. Todos cholos, pero hoy no vamos a jugar cholos, ¿ok? No, pero ya tengo más capacidad. Ay, sí, ay, sí, ay, sí. Solo que digan... Gajarían la... Vaya. Muy nerviosa y radiante. Está bonito. Sí, está bonita. Solo cosas bonitas. Ay, solo cosas bonitas. Solo cosas bonitas. Solo cosas bonitas. Solo cosas finas, man. Fina, fina. Falta, falta la porra, falta la porra. Alejandra, Alejandra. Ah, vaya, va a la... A la BIN. 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 Ay, me mareé. El potasio. El potasio. ¿Cómo que hasta hoy ya terminó cantando? Era para acá, no para allá. ¿Todo lo hicimos de ir? Era tan fregada esta bicha. ¿Dónde no era? Se estaba cantando. Y esto yo lo hago cuando estoy deprimida, aburrida, así que a que le quede. Ah, que usted lo hace. Quiero ver. Miren, 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 miren. Este es su aburrido. Y esto también lo hace usted. Y esto también lo hace usted cuando está aburrida. Ah, quiero subir cama, miren lo que es el diablo. Qué chivo. Para acá. Cuando andan con... Si quiere ponerle en red. Ah, para mí en el bicho cuando vamos de viaje. Llevan los pasaportes, ve, digo, las vacunas. Y esto es cortado. Ajá, comadre. Y este es cortado. Y esto es cortado. Qué rico, ¿verdad? También lo hace ella, dice. Es un tipo de cortado. Vaya. Fíjense que allá en Chile, aburrida. Allá en Chile. Nos decía, nos decía el que nos ganaba con nosotros. Nos decía, ustedes háganse pasar como que son de acá, de Chile, para que no lo bajen. Para que no lo vean que son turistas. Estas no paguen con dólares, paguen con pesos, para que no lo vean como turistas. Ah, ya lo acordé. Leo, venga. Y chivo, va todos nosotros pagando con pesos y hablando hasta como chilenos y todo, va. Y el sapo, con el pasaporte trabado aquí, las vacunas y todo. En la calle, en la calle, en la calle, así comprando. Y el sapo con el pasaporte y las vacunas trabadas acá. Y el sapo con el pasaporte. ¿Cuánto tiempo puede tardar en fabricar uno de estos? Un dos días. No. Una hora. Ajá. No. Es que yo hago hacia de estos también. No hacia de estos, pero sí puedo. Ni por cerca, papá. Ajá. Sí puedo de eso. No, pero no. Y si se... No, con una... Gracias. Ya no hay burros. Cama. En el tema. Me regaló esto para seguir de mis llaves de mi casa. Para que me haga el... Usted le da el color, el color que usted quiere que sea para mi casa. Y me dijo, este, ¿por qué este es mi color? Uno que tanto me gusta. Y más que juegue con esto también. Ajá, juegue con esto. Y te aseguro que eso es tan tan que aún así y lo vas a perder, las llaves. Te aseguro que vas a perder. A veces sí es que no las pierdo, siempre las tengo. Qué bonito, padre. Uh, qué bonita. Mire que... Tiene una forma bien peculiar. Está chivo. Es como un cuadrado, pero inverso. Tengo muchos detalles de suscriptores que me han regalado. Yo se lo prefiero porque cuando ya se hagan casi todas las cosas, apoya como este en un clóset. Ah, como la vitrina de recuerdo que están atentos tenemos. Ok. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te hagan para reto? ¿Esto dijo que lo... No, dijo que es como fuera, dijo. No, no dijo que... ¿Cómo dijo? Para reto, dijo. A quien le gustara, dijo. No, reto, dijo. Reto, dijo. Ah, reto, dijo. No sé. Reto, dijo. No, esto para el reto, ¿verdad? No, el que la quiero coger es coja. Ay, yo quiero... Pero con la condición que lo van a usar. Porque... Porque si... Porque si no lo van a usar, entonces... Yo lo tengo de colección. No. Ese gorrito para un lugar cuando vayamos a un lugar frío. Digo, imagínese. Imagínese, vamos a Guatemala. Allá donde... Sílvido uno de esos. ¿De qué rato viene canta de Guatemala? Mira, porque como es una guerrera montañosa para... Montañosa. Sí, te creo que andas en la montaña, sí. ¿De qué rato viene diciendo? Ella misma lo está diciendo. ¿De qué rato viene diciendo vamos a ir a Guatemala? Hija, es para disonarte nomás. Ves, para que a tu chavo le llegue es el navideño, güey. Don Chonguita, ¿ves? Yo dije, don Johnny, si no... Si nos vamos ahora en la noche, nos vamos. Y nos toca dormir en el micro. Va. Don Chonguita, güey. Paraguate. Y según dicen que se están llevando. No, no, nieve. Está frío, está frío, frío. Usamos el gorrito. Vamos, pues. Hola. No es neve, es Karcha. Es Karcha. Pero igual... El rojito que le va a dar Henry. Y... El rojito que le va a dar Henry. Sí, sí, sí. Risco, rico. Este está bueno para la deérmelo. Ponírmelo y cuando ya vaya para la noche pasión. No decir aquí está tu navidad. Ah, pero tiene que ser un día navideño. ¿Qué le llegué a Tarzano el 31? ¿Qué le llegué a Tarzano el 31? Y el otro... Esta le luce... A la Jocelyn le luce eso. Vale, entonces ya. ¿Estamos listos? Sí. Vaya, pues. Levántese, por favor. Esto está chivo, mire. Para darle lo que cuando vamos allá hay. Las vacunas y todo eso. Vaya. Dos, cuatro. Un hora, por favor. Cinco. Dos, cuatro. Ahora, gracias. ¿Por qué? Vaya, para llevar el soporte. Para, para llevar el soporte. Para, para el soporte. Siete, ocho, nueve. Nueve. A mí me serví. Diez. 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 Vaya. Vamos a... Estos... Vamos a dárselos los que nunca faltan un viaje. ¿Quiénes nunca faltan un viaje? Yo. Yo. La Bessi. Yo pensé que decíguese los que los quedaron. Ale. Después lo andará. ¿Qué más nos faltan un viaje? Ale. La Nayeli. Cuéntase. ¿Qué más nos faltan un viaje? Cuéntase si falta el último. Dale. Quiero ver. Quién más nunca faltan un viaje. Yo coché el último. ¿Qué más nunca faltan un viaje? Yo no tengo este mal. Vaya, entonces vamos con los que fueron a Chile. El Chapo. ¿El viaje de aquí, decía? No. La Chuga. La Diabla. Cuidado que se puede aguantar con esto. Y qué más. La Johanna. A la Johanna. La Johanna. A la Mona también fue. La Mona. Y yo. Y el otro mío. Y el otro. Para. La que nunca ha ido un viaje. No. La Mexicana. Me ilusiona que me va a llevar a Guatemala. Me ilusiona con ese cordoncito. Mire, ya no le voy a creer, don Johnny. No le voy a decir. Yo. No le voy a decir. No se lo voy a hacer. No le voy a decir. No le voy a decir. No me voy a decir. Yo siempre me hace lo mismo. Lo suéleme, papi. Lo suéleme. Lo suéleme, papi. Eso es de parte de tía Morena. Por eso, pero no lo va a ANSIDO. No, no, eso lo vamos a hacer después para no... Y también unas cosas de su lado los trajeron, los que pedía ya. Ahí las eché. Ah, vaya, saquen el polvo. Eso es de parte de la señora de Escobar, ¿ya se fue? No, a bañarse, al niño, a la visita. Ah, ok. ¿La señora de Escobar? Sí. ¿También va la muchacha, la sobrina? Vaya. Vaya, esto es de parte de la señora de Escobar, dijo que agarraron uno cada uno. Ahí se puede grabar. Ábrilo. Yo quiero el rosado. Yo quiero el rosado. Yo quiero el rosado. Usted va a llamar. Yo tengo ya, tengo ya, gracias. Va a llamar. Ah, ¿a qué va llamando? Vaya rosadito, tiene presa. Ella, yo soy de presa. Celeste. Robo. Yo soy rojo, yo soy rojo. Yo soy rojo, yo soy rojo, sin rosado. Literal, literal, soy negro, soy negro, literal. Yo soy rosado. Menos mal que no te gusta rosado. Menos mal que no te gusta, por favor. ¿Se puede meter al agua? Sí, se puede. Ajá, ajá. Pero trae pichita también, ¿verdad? Aquí atrás trae. Pero sí. Bueno, entonces eso era de parte de la señora de Escobar, que por ahí anda también. Gracias. Se llama Blanca de Escobar. Ahí la saluda. Bueno, entonces... Entonces todo esto queda para retos. Sí. Huelas, qué chulada de cosas. Vamos a ver, ¿alguien que no haya tenido nada? Yo casi no. Casi o nada. Solamente me dio una. Dos. Ay, qué más que eres, niña. Yo no me he quejado. Yo no me he quejado. ¿Estás igualita que las pupusas? Solo una me dejaron porque ya no descansaron. Y después sacando de la verdad cuatro pupusas que comió. No, pero ahí arriba también comió pupusas. Ajá, también. Me he dado un break, me dijo. Cama, pero la pepinesa no se puede comer a dieta. No, nada que ver. La mañana se les usó un saldo. Y no, que no tenés ni pan ni nada en la casa. Te lo acabaste todo. Inteligencia, ¿qué? Vaya, entonces hagan su lado, por favor. Den espacio para ver. La rica, ¿cómo te va a quedar a vos? Me encanta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira, me dijo que vamos a pachilleros. Tres panes para rellenar como se viene. Ay, en la casa. ¿Se llenó de pertenezo? ¿Se llenó de pertenezo? ¿Se llenó de pertenezo? ¿Se llenó de pertenezo? No, no, te cabe una pierna, tal vez. ¿En este qué pollo? Mira, a ver. Sí. Muy idioso. A mí, yo quiero. Muy grande. Dale, pues, cámara, ya, dale. Vaya, vamos a ver. ¿Vas a hacer los calzones? Cabal. Bájense los calzones, tío, la mexicana. Bájense. Ah, no, gánense los calzones. Vaya. Vamos a empezar con los calzones. Hombre, ustedes quieren para sus mujeres que no tienen. No, yo, yo, yo. No tienen mujeres. Ya, me imagino, este chugar poniendo ese calzón en la mano, eh. Para la cuaquilla. ¿Quién es quien le queda? Chapup. Ajá, iba a ir ese. Cabalito. O como en el short, que aquí salía con la tanga que era de la panza. Está bueno, está bueno, está bueno para un short bar. En una tienda comprando, comprando tangas y que diga, ando buscando uno para mi mujer. Y después que salga. Vaya, mi amor, ¿te gustó? No, que diga así. ¿Te gustó, mi amor? ¿Te diga así? A ver si te quedas, mi amor. Sí, te quedo bien. ¿Te gustó, mi amor? La manuela, la novia, la manuela. Hasta ahorita va entendiendo a niña. Yo sí, a uno le voy a dar a una bicha, le dije, pero que me la tiene que modelar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Vime, te lo ve! ¡Vime, te lo ve!